La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito recibió 28 patrullas y tres motocicletas más reparadas para los recorridos de vigilancia en la ciudad. Además, volvieron a presentar los 200 equipos antimotines que el pasado sábado entregaron en la esplanada de la reforma. La entrega se realizó el mediodía, donde estuvo presente desde luego el representante de los benitojuarenses, el titular de la Policía General Retirado Eduardo Alejandro Cardona Benítez, directores de las diferentes áreas, mandos medios y policías rasos. La entrega fue de 28 patrullas que se encontraban en talleres por diversas fallas mecánicas, como bombas de gasolina, bandas, entre otras cosas más. Asimismo, se entregaron tres motocicletas y se presentaron a 200 policías con los equipos puestos, antimotines que consisten en escudos, macanas, cascos, mascarillas, pecheras, rodilleras, entre otros. Lo más importante en la entrega de equipos fue la presentación del Gavilán, un avión manejado a control remoto que sobrevolará las villas climáticas, posiblemente albergues de los saltermundistas, con la finalidad de enfocarse con cámaras instaladas, que a su vez ellos recibirán las imágenes. Con la entrega de más patrullas, hasta el momento ya suman alrededor de 140 unidades reparadas, que la misma ciudadanía se preguntará dónde están y con qué elementos las abastecen, porque no hay suficientes ante la ola de hechos delictivos o robos a negocios que se están registrando durante el día. En la cámara Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión.